Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta Europa se prepara para un conflicto mundial. Bueno, pues sí, no son buenas noticias, pero lo que tenemos que hablar es una serie de información que ha estado saliendo en estos días. Antes de iniciar, quisiera que, bueno, ver si se acuerdan, en el 2020 cuando estaba iniciando la emergencia, que ya todos conocemos, se estuvieron haciendo unos simulacros, Estados Unidos mandó tropas a Europa, concretamente a los países que estaban en frontera con Rusia, para hacer unos ejercicios militares. No fue una nota que tuviera mucha trascendencia, porque evidentemente estábamos todos con la emergencia, pero sí fue muy llamativo, dijeron que era algo de, pues, rutinario, unas operaciones ahí, pero que no tenía mayor trascendencia. Bueno, pues lo que les voy a contar parece que está conectado con eso. Otro punto importante, esto pasó el año pasado, de hecho hice un video de cosas importantes que a lo mejor podían tener repercusión este año. Bueno, pues es como Finlandia y Suecia firmaron su adhesión a la OTAN. Si recuerdan, Turquía se había negado por considerar que con eso, obviamente como son países fronteras con Rusia, países que anteriormente habían sido neutrales, pacíficos y que estaba realmente preocupante y sospechoso que ahora se metieron a la OTAN. Bueno, Turquía no quería. Vetó, porque es un proceso de votación, él había vetado, pero luego llegó casualmente un terrible terremoto, que si recuerdan, bueno, pues cobró muchas víctimas. Y después, casi unos 20 días después, cambió la votación y bueno, se hizo la adhesión de Finlandia. Rusia, hace unas par de semanas, se terminó también de hacer la adhesión de Suecia, se terminó de hacer todo el proceso. Entonces, en ese momento, Rusia dijo que había tenido siempre buena relación con ambos países, pero que era una pena que los arrastraran a esta situación. Bueno, pues esto no pinta nada bien. Habíamos hablado, bueno, lo había comentado en este canal, que los republicanos habían restringido la ayuda o habían detenido la ayuda, bueno, por llamarle ayuda, de militar y económica hacia Ucrania, como son tiempos electorales y todo eso, pues no se iba a hacer. Y que tal vez eso significaría que Ucrania tendría que perder parte de su territorio, pero que se llegaría a la paz, ¿no? Sin embargo, pues parece que aquellos que gobiernan tienen otras intenciones y quieren alargar, extender la situación de OTAN y meterlo a lo de Ucrania, o ya no sé ni a qué conflicto exactamente los van a meter, pero al parecer están señalando a Rusia como un peligro, como que Rusia podría invadir o atacar o amenazar a alguno de los países de la OTAN. Y precisamente en este contexto, pues está saliendo una información que la OTAN ha anunciado hacer un ejercicio militar de varios meses con 90 mil soldados. Por eso les digo que no es el primero, pero sí el más grande. Acaba de anunciar esta semana que va a ser un ejercicio militar el mayor que ha tenido en décadas desde 1988 y que lo van a extender a varios meses de duración con 70 mil soldados de la Alianza. Pues esto, una maniobra militar que incluirá la participación de 50 navíos, 80 aeronaves y más de 100 mil vehículos de combate. Simplemente es para atender planes y preparar a nuestras tropas en caso de un conflicto. Así lo han estado señalando el general estadounidense Christopher Cavoli, jefe del comando de la OTAN en Europa. Bueno, pues obviamente aquí están poniendo las piezas. Esto es como un juego de ajedrez. Recordemos también que fue el año pasado que también se filtró una información acerca de una funcionaria de Suecia que había estado diciendo que se preparara la gente con suministros y cosas porque podría haber un posible apago. Bueno, pues ahí está. Este simulacro, básicamente, más que simulacro suena a tener tropas listas para cualquier cosa. Y bueno, este simulacro, insisto, parece más bien tener tropas listas y hacerlo ya nada más diciendo, es un simulacro ya, pero tener todo ya muy planeado. Incluso dice, bueno, que eso solamente es algo rutinario, según esto, que no significa que vayan a iniciar un conflicto, pero en Brusadas el sede de la alianza de la OTAN explicó que en caso de que Rusia atacara uno de los países de la OTAN, pues eso generaría un conflicto y que para eso se están preparando. También se filtró una información que Alemania había dado también unas declaraciones, unos documentos de las Fuerzas Armadas de Alemania y también ya se prepararán para un eventual conflicto contra Rusia. Yo lo que me pregunto así, realmente me pregunto, la gente de Alemania, la gente de varios países de Europa que tenga cierta edad, pues debe tener recuerdos de lo que pasó en la Segunda Mundial. Debe tener recuerdos, sobre todo, o de sus abuelos que les hayan platicado. Sabemos que la historia no es como nos la cuentan, el vencedor siempre reescribe la historia y tal, pero sí debe de haber gente en Europa que ya de cierta edad o que escuchó algo de sus abuelos o sus bisabuelos, no sé, qué les platicaron, todas las consecuencias que generan este tipo de conflictos, las personas inocentes, la escasez de productos, la hambruna, o sea, todo eso. Y yo me pregunto, ¿cómo es que no impiden que sus gobiernos se metan en cosas como esta? O sea, ¿qué estará pensando la gente de Finlandia, la gente de Suecia, la gente de Alemania, de estar de acuerdo en meterse en un conflicto ajeno contra Rusia? ¿Cuál será su opción? Yo sé que en algunos países como en Suecia la gente cree mucho en su gobierno, tiene una calidad de vida en apariencia excelente, pero y eso ocasiona que confíen en sus gobernantes y que van a buscar lo mejor para ellos, pero de verdad meterse en un conflicto ajeno no les va a traer nada bueno, o sea, ¿por qué no están protestando o algo? Eso es lo que a mí me tiene muy, muy, me llama la atención, ¿no? ¿Qué pensará la gente de que los estén metiendo y conduciendo un conflicto? También en Suecia hubo unos comentarios de varios políticos o funcionarios que dijeron que ya debían de estarse preparando para un posible o eventual conflicto. Entonces, si era un país neutral, la gente no protestó cuando lo metieron a la OTAN, o sea, ahí es donde yo me pregunto, ¿qué estará también pasando con la gente? Porque los van a arrastrar a sin conflicto. Y también lo que me pregunto es que estos conflictos que no dañan al medio ambiente, que lanzar, pum, cosas, ya ni se puede decir la palabra, pero lanzar estos artefactos, disparar, eso no contamina el fuego, todo lo que se daña. Porque si tú entras en conflicto, no creo que cuando estén ahí los militares digan, no, al arbolito no le disparamos, nomás a la gente inocente. ¿O cómo? No, a los pajaritos no, nomás a la gente. O sea, eso lo digo porque se supone que están en Davos muy preocupados por el medio ambiente, digo, entre sus fiestas, sus vinos caros, sus cariñosas VIP, pues están tan preocupados, pero están planeando un conflicto, cosas que no cuadran, ¿no? Entonces la OTAN se está preparando, y desafortunadamente estoy viendo que también ya están empezando a orillar a países de Latinoamérica. En Perú ya fueron a hacer una serie de simulacros extraños, está también ya un buque cerca de Venezuela, dice que por lo de Guyana, no sé qué, un buque de Reino Unido, está Estados Unidos, mandó unos buques militares a Argentina para combatir la pesca ilegal, que yo no digo que no esté mal, pero, o sea, no digo que no esté mal, no estoy criticando que combatan la pesca ilegal, o sea, sí, entiendo eso, está mal, pero con buques de guerra de Estados Unidos, o sea, eso está extraño, ¿no? No los vayan a orillar a un conflicto, eso es lo que les digo. Bueno, déjenme su opinión, este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse, ayudarme a compartir.